Buenas tardes a la ciudadanía. Reitero mi compromiso con la comunidad de Milpalta de no permitir en territorio de la demarcación la construcción de multifamiliares, corporativos, centros comerciales y tiendas de conveniencias. No las va a haber. De mantener la vocación productiva, la protección y conservación de nuestros bosques, propiedades comunales y ejidales que nos heredaron nuestros padres y abuelos.